Amores, María bonita, María vela, pero ninguno tan bueno, ni tan honrado como el que hiciste que en mí brota. ¿Cómo te sientes para ello? Bueno, estoy súper contenta, tengo el corazón desde hace una semana aquí ¿Otra vez o algo? Sí, porque es una gran oportunidad, este concierto va a ser un homenaje a Agustín Lara Recibí la invitación por parte de Fundación MBS Me dijeron, bueno, en la UFUNAM haz el concierto que tú creas que es adecuado para la ocasión Piensa tú qué quieres hacer Y quise hacer un homenaje a Agustín Lara porque es el disco que he venido tocando desde un año para atrás Y es un disco súper especial ahorita para mí Entonces preparamos este concierto con mi banda y la orquesta, vamos a fusionar Ah, las dos cosas Ambas cosas ¿Y eso cómo va a sonar? Por eso te digo que es así, no, mucho trabajo Creo que va a estar increíble, la verdad Estoy muy, muy contenta porque estamos trabajando con una reglista que es increíble Que trabajó para Alondra de la Parra en el Carrizo Cali Y estoy trabajando con mi director musical también y mi banda y la orquesta Para juntarnos todos y fusionar lo que es el sonido de Agustín Lara Algo muy, muy respetado para Agustín Y lo que hemos venido haciendo que es más mi sonido y más esta cosa contemporánea Agustín Lara Entre mi música y lo que era Agustín Lara entre las dos cosas Natalia, y bueno, este llamado concierto con causa, bueno, ya se ha dicho Y aquí lo repetimos y lo reiteramos que, bueno, desde luego tiene un propósito específico Que tiene que ver con los ingresos que se van a recabar con la venta de los boletos Que están a 1.200, 700 y 400 pesos Y todo lo que se recaude de la taquilla precisamente se verá, bueno, se dirigirá a las personas con discapacidad auditiva Que es la tarea que se ha echado a cuestas, digamos, esta fundación de MBS Con un propósito tan particular y que creemos va a servir mucho tu presencia ahí Y desde luego la recaudación de ingresos para estas personas con discapacidad auditiva Así es, yo estoy bien contenta de formar parte de esta causa Porque quería terminar el año con una causa poderosa, buena, con música Que tuviera un poco de todo, ¿no? O sea, que ayudáramos también Entonces, para mí hacer este concierto es increíble Redondo Es una súper oportunidad, la verdad Pues te va a ir muy bien e invitamos desde luego a la audiencia de la República Mexicana A los que puedan venir a la Ciudad de México A los que estén en la Ciudad de México Pues a esta participación a través de la taquilla de la sala en el Zahualcóyotl Hay una página que le cuento Es www.conciertoconcausa.org Hay también informes en el 01800 Escucha 3728242 Este concierto con causa Homenaje a Agustín Lara Que, bueno, pues va de la mano de Natalia Lafourcade Mujer Divina Y la Orquesta Filarmónica de la UNAM Además de los músicos de Natalia Que, como dices, van a hacer esta combinación Que va a resultar sin duda extraordinaria Sí, va a estar súper lenta Tengo invitados también ¿A quién invitaste? A Eli Guerra, a Leónis García, a Danowski Y a Denise Gutiérrez de Génez Hijos Pues ahí está Para completar la invitación, Natalia Están todos invitados Gracias por estar aquí para contarnos Felicidades y estaremos al presente el jueves en el concierto Gracias y buenos días Un abrazo Volvemos después de la pausa Con más Si no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Quedarte Como yo, como yo, como yo Tanto te he querido Si no sabes, no sabes, no sabes, no sabes Besarte Como yo te he besado Sin esperar, no me cambio Tu cari, cari, la fai En tuve en mi mente Hace noche, los días no digo Si sigues ausente Si no sabes, no quieres creer Como eres un bravo Yo no tengo al lado Y nunca pongo en verdad Como ir chau Ya no creo que yo Hasta la segunda Mi sentir Tear No ¡Gracias!